Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la última entrega de la serie de tres relacionadas con la teoría orgánica sobre el origen del petróleo. Quiero mostrarles primero en este curso dónde estamos. Si ustedes acuerdan, la primera clase mostramos esta lámina que es un resumen de toda la materia de este curso. Y quería mostrarles entonces en dónde estamos en este momento para no perdernos, ¿cierto? Habíamos visto ya en las clases anteriores los agentes erosivos y de transporte, ¿se recuerdan? Las cuencas sedimentarias, la acumulación en esa cuenca sedimentaria de tanto materia orgánica como materia mineral, habíamos visto cómo por subsidencia, es decir, acumulación de materia orgánica y materia mineral por encima de la que ya está sedimentada se va compactando, se va hundiendo, se eritifica, se conforma una roca, que la llamamos roca sedimentaria, que eventualmente en esos sedimentos de roca, de sedimentos finos, hay acumulación de materia orgánica que si se preserva, que ahora vamos a ver, y van sucediendo estas tres etapas que es las que vamos a ver hoy, diagénesis, catagénesis y metagénesis, terminamos entonces obteniendo la materia orgánica se convierte en hidrocarburos, petróleo, según la etapa y o gas. Estamos acá entonces, hoy vamos a ver esto, cómo es esa evolución desde la materia orgánica hasta el petróleo y el gas, pasando por las tres etapas de diagénesis, catagénesis y metagénesis. Nos va a quedar para más adelante en el curso, ver cómo ese hidrocarburo que se formó en la roca madre puede emigrar, por mecanismos que veremos, hasta encontrar una roca sello que no deje que se mueva más y donde se va a acumular entonces ese hidrocarburo, o no emigrar y quedar entrampado y acumulado, en realidad entrampado se acumula cuando hay una roca sello y una trampa, puede quedar entonces, si no sale de la roca madre, queda ahí el hidrocarburo y conforma lo que conocemos como un yacimiento no convencional. Hay diferencia de los otros cuando migra el hidrocarburo de la roca madre por rocas más permeables y más porosas y queda entrampado en lo que conocemos como un yacimiento convencional. Bueno, hay un concepto importante a los fines de entender esto de la diagénesis, catagénesis y metagénesis y los procesos que llevan a que la materia orgánica finalmente termine transformada en hidrocarburo, que es la madurez térmica, que es el proceso de aumento de presión y temperatura en la roca generadora debido al sepultamiento por subsidencia y consecuente generación de petróleo y gas a partir de la composición de esa materia orgánica, que es materia orgánica rica en carbono y hidrógeno. Eso es madurez térmica, es un proceso que sufre la roca o el que está sometido a la roca por aumento de presión y temperatura y que transforma la materia orgánica y que finalmente, si las condiciones son las favorables, terminamos con materia orgánica transformada en petróleo y gas natural. Este proceso de madurez térmica se puede vivir en tres etapas que son la diagénesis, la catagénesis y la metagénesis. Estas tres etapas se suceden una después de la otra a medida que esa materia orgánica que está en el sedimento fino se va hundiendo más y más, por lo tanto, significa que va soportando mayor presión y mayores temperaturas. Cuanto mayor presión y mayor temperatura esa materia orgánica acumulada en los sedimentos finos va tomando mayor grado de madurez térmica. Es lo que decimos, así nos referimos, mayor grado de madurez térmica. A mayor grado de madurez térmica más posibilidad hay de que esa materia orgánica se transforme en petróleo y gas. Esa madurez térmica puede modificarse por movimientos tectónicos, levantamientos o hundimientos del terreno o por influencia de cuerpos ignios próximos. Cuerpos ignios. Temperaturas muy altas que afectan en la zona, que afectan todos estos procesos y que ayudan a la madurez térmica. ¿No es cierto? Bien, hay una primera etapa que es la diagénesis. Esto que está escrito acá yo no te lo voy a leer. Lo puse ahí para que vos lo leas y lo entiendas posterior a lo que yo te voy a explicar que es el cuadro este que está acá arriba a la izquierda, a la derecha. Ese sí, te lo explico. que está muy bueno hay mucho sobre la diagénesis, la catagénesis y la metagénesis hay un montón escrito. Te puedes pasar un año buscando información y otro año más haciendo un buen resumen. Yo creo que esto es un buen resumen por lo menos lo que estos años yo he encontrado como que es lo más importante. El tema es muy vasto pero lo vamos a resumir en este cuadro que es la fuente de un artículo sobre geología del petróleo de Pintos Rodríguez. Muy bueno, se los recomiendo. Y ahí explica lo que es la etapa primaria o como dice ahí en amarillo arriba es la etapa inmadura donde lo fundamental es la actividad microbiana. No estamos a mucha profundidad todavía. Los sedimentos y la materia orgánica alojada en esos sedimentos finos no está a mucha profundidad. A lo sumo estamos en 50 o 60 grados de temperatura Celsius. Así que acá lo que predomina no es la temperatura en los procesos de degradación de la materia orgánica sino que es la actividad microbiana. Se lo llama etapa inmadura en cuanto a lo que habíamos visto antes de madurez térmica. ¿Recuerdan? Bueno. Entonces empezamos acá con los biopolímeros esos moléculas fundamentales de la materia orgánica de seres vivos en este caso proteínas porisacáridos y otros acá arriba a medida que son atacados por los microorganismos para su metabolismo esos biopolímeros se transforman en moléculas más pequeñas que llamamos monómeros individuales eso está explicado en la lámina anterior ¿sí? como por ejemplo aminoácidos o azúcares ¿está bien? bien si los microorganismos utilizan esos aminoácidos o azúcares para sintetizar los constituyentes de sus células si los microorganismos lo metabolizan para sintetizar los constituyentes de sus células esos aminoácidos azúcares vuelven a incorporar al ciclo biológico como proteínas polisacáridos o comorípidos resinas por ejemplo ¿está bien? y estamos en este camino de acá ¿eh? esto está muy relacionado íntimamente relacionado con el ciclo del carbono ¿está bien? ahora bien ¿qué puede pasar? que los microorganismos que yo en la lámina anterior lo indiqué como camino 1 a lo que acabo de describir en el camino 2 esos microorganismos no usen esos aminoácidos o azúcares o monómeros individuales como están indicados acá para sintetizar los constituyentes de sus células sino que los usen como fuentes de energía como alimento fuente de energía en cuyo caso el camino es este y decimos que la materia orgánica se mineralizó ¿eh? y se genera dióxido de carbono y agua ¿está bien? y entonces la materia orgánica no se preservó ¿está bien? ahora bien si por las condiciones que vimos o que vamos a ver ya las vimos en las clases anteriores las condiciones para que se preserve la materia orgánica si esa materia orgánica aminoácidos en este caso de azúcar monómeros individuales se preservan y no son atacadas por los microorganismos ya sea para el camino 1 como describí en la lámina anterior o para el camino 2 entonces creo que está descrito como camino 3 empieza a polimerizarse esos monómeros son muy reactivos reaccionan entre sí y forman moléculas más grandes se condensan y forman humin ácidos fúlbicos ácidos úmicos humin ¿eh? y si ese humin o esos ácidos este todavía sufren modificaciones por mayor presión y mayor temperatura todavía estamos en temperaturas no muy elevadas ¿eh? así todo es importante ¿eh? ahora pero más que nada el ataque microbiano que ya sucedió acá entonces empiezan a insolubilizarse ¿sí? y forman geopolímeros que los vamos a llamar querógenos ¿eh? está formado por los macerales ¿se acuerdan que vimos la clase anterior? bien ¿eh? así que todo eso está explicado en la otra lámina también pasa con los lípidos y las resinas ¿eh? que pueden ser metabolizadas por los microorganismos ¿eh? para sintetizar sus constituyentes fundamentales de las células y se reincorporan ¿eh? a esos biopolímeros o lo usan los microorganismos como fuentes de energía en cuyo caso no se preserva la materia orgánica en este caso lípidos, resinas se mineraliza y se libera dióxido de carbono y agua o muy bien ya no este los monómeros sino los mismos lípidos resinas se transforman si no sufren esas multiplicaciones en humin ¿sí? para finalmente transformarse en querógeno o se preservan con pequeñas alteraciones también para transformarse en querógeno o en hidrocarburos que vamos a llamar fósiles bioquímicos eso está explicado con más detalle en la lámina anterior pero esto es lo que sucede en la diagénesis ¿eh? es decir en la diagénesis hay una degradación microbiana y la materia orgánica si se preserva se transforma en querógeno del querógeno habíamos hablado en las clases anteriores por eso que fuimos haciendo gradualmente bien la próxima etapa es la catagénesis acá la temperatura y la presión juegan un papel fundamental ¿eh? porque tiene que ver con la madurez térmica de esa roca de la materia orgánica ¿eh? alojada en esos sedimentos ¿eh? pero la degradación microbiana no es importante porque debido a las altas temperaturas que después vamos a ver un cuadro de presiones temperaturas debido a las altas temperaturas según la etapa ¿no? debido a las altas temperaturas y presiones nos se hace insostenible la vida de los microorganismos así que acá empieza a jugar papel preponderante la temperatura estamos a mayor profundidad ¿eh? una nueva etapa posterior a la diagénesis donde ya hay querógeno pero a mayor temperatura hay otros procesos que se se producen fundamentalmente debido a las temperaturas no al ataque microbiano como fue en la etapa anterior ¿eh? bueno a medida que aumenta la temperatura por mayor sepultamiento esas moléculas de querógeno se van rompiendo en fracciones más pequeñas a ello lo llamamos cracking primario ¿eh? hacemos un cracking también con el petróleo en las refinerías ¿eh? para obtener cortes ¿eh? de moléculas largas en moléculas más pequeñas en las petroquímicas en las refinerías bien se van formando hidrocarburos líquidos petróleos entonces producto de ese cracking después les voy a mostrar cómo es eso en un pequeño dibujo que hice ¿sí? entre los 60 grados celsius y los 175 se produce la mayor generación de hidrocarburos en los líquidos ¿no es cierto? los petróleos de entre 15 y 30 átomos de carbón ¿eh? para que tengan una idea el metano que es el gas seco el gas que consumimos nosotros en la raya tiene un solo átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno los átomos de carbono pueden estar unidos entre sí para formar moléculas más largas muchas veces dicen más pesadas lo cual no está bien más largas en este caso tendríamos moléculas de hidrocarburos líquidos de entre 15 y 30 átomos de carbono unidos ¿eh? un hidrocarburo es una molécula un compuesto orgánico formado básicamente por carbonos unidos entre sí e hidrógenos ¿eh? y algunos otros este elementos colgados de ahí ¿eh? después en química orgánica se estudia eso bien más allá de 275 grados ocurre una catagénesis tardía catagénesis estamos tardía y los hidrocarburos líquidos que habíamos mencionado recién se van transformando en gas metano etano propano y algunos de mayor peso molecular ¿eh? bueno se generan gases húmedos y gases condensados también llamados retrógrados en este curso no vamos a ver esto pero les explico así rápidamente porque recién les mencioné gas seco y ahora sí estoy mencionando gas húmedo y gas condensado los gases gas natural tal como los sacamos del subsuelo es una mezcla de hidrocarburos de distintas esos moleculares hidrocarburos de distintos a números de átomos de carbono unidos entre sí el más sencillo es el metano que tiene un átomo de carbono después le sigue el etano con dos átomos de carbono el propano el butano el pentano con cinco átomos de carbono etcétera ¿eh? cuando esos hidrocarburos en estado gaseoso como estamos hablando ahora tienen este esos gases naturales perdón tienen en su mezcla de hidrocarburos un porcentaje importante de átomos de carbono que tienen cinco seis siete y más este carbonos en su molécula entonces ya estamos hablando de gases húmedos después se explico gases condensados porque esos gases cuando salen en la superficie esos fracciones de hidrocarburos de cadena más larga van a condensar no van a estar en estado gaseoso se van a enfriar como corresponde pasan de esas temperaturas elevadas a la temperatura ambiente en superficie se enfrían se expande también ayuda a que se enfríe el gas y esos hidrocarburos fracciones de hidrocarburos que estaban conformando el gas natural pasan en estado líquido por eso se llama gases húmedos condensan en superficie eso nos pasa con los gases secos que tienen muy poca proporción de esos hidrocarburos de cadenas más largas y los gases condensados o retrodos son iguales lo único que el proceso este de condensación también ocurre allá abajo en el reservorio en el yacimiento a temperaturas y presiones elevadas bien dicho esto en la etapa de catagénesis a diferencia de lo que habíamos visto en la diagénesis lo que manda es la degradación térmica de la materia orgánica ¿está bien? ok la última etapa es la metagénesis en esta última etapa que la llamamos etapa tardía de alteración de la materia orgánica se rompen las moléculas de hidrocarburos que ya habíamos visto que se formaron acá en esta etapa anterior entonces perdón teníamos querógeno que pasa a petróleo y por supuesto eventualmente a gas húmedo o gas condensado no gas seco todavía ¿está bien? en esta etapa de metagénesis las moléculas de hidrocarburos se rompen en unidades aún más pequeñas ahí lo llamamos cracking secundario recién habíamos nombrado cracking primario ¿está bien? se forma ahora sí gas seco este gas no tiene en su composición que es mezcla de distintos hidrocarburos no tiene componentes de hidrocarburos de cadenas largas más allá de la carbono 5 ¿está bien? no tiene hexanos hexanos sí heptanos octanos ¿está bien? bien se forma gas seco ocurre por supuesto mayores temperaturas donde la relación de hidrógeno carbono lo habíamos visto antes el grama ya no es menor de 0,4 acuérdense el grama de la clase anterior y a esas altas temperaturas los constituyentes orgánicos solamente están formados por metano metano un átomo de carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno ahí o también simbolizado carbono hidrógeno cuatro metano y carbón residual ¿eh? y cuando el sepultamiento es mayor todavía a los 10 kilómetros acá estamos en 6.000 metros más o menos pero cuando estamos por profundidades superiores a los por más allá de los 10.000 metros se inicia el proceso de metamorfismo y el resultado de la transformación del carbón en antracita y querógeno residual en grafito ¿está bien? entonces en esta etapa de metagénesis se produce la carbonización y lo que era petróleo gas húmedo o gas condensado termina siendo por lo menos gas seco ¿está bien? y si hay mayor profundidad todavía bueno terminamos con antracitas y grafito ¿eh? bien acá hay un cuadro resumen que yo hice una vez es una lámina que saqué una foto ya les digo hay un montón de información entonces no es fácil encontrar que los distintos autores coincidan en cuanto a estos valores de presiones y de temperaturas o profundidades pero bueno es orientativo fíjense acá nos vamos cada vez a mayor profundidad ¿eh? estamos en la etapa de diagénesis ¿eh? donde la materia orgánica se transforma en querógeno y a partir de una cierta temperatura se abre lo que se llama la ventana de petróleo la van a escuchar por ahí ¿eh? o sea menos de 60 90 grados celsius no se va a empezar a generar petróleo a partir del querógeno pero si se sigue este hundiendo más y más esa materia orgánica que ya se ha transformado en querógeno o está transformándose en querógeno entonces empieza a formarse el petróleo y se abre la ventana de petróleo pero esa ventana de petróleo se cierra se sigue aumentando la temperatura por mayor profundidad ¿está bien? o sea se hace un momento límite de la generación de petróleo donde ya no hay más petróleo y empieza a formarse el gas húmedo y si seguimos pasándolo de la etapa de catagénesis a la etapa de metagénesis ese gas húmedo se va a transformar en gas seco ¿eh? ese petróleo gas húmedo y gas condensado acá debía haber puesto gas condensado también ¿eh? gas seco y a mayores temperaturas tenemos también esta es la ventana de gas ventana de gas tenemos también ¿eh? el límite de la preservación del gas y tenemos lo que habíamos visto en la lámina anterior grafito en tracito ¿está bien? bien este otro cuadro también es una linda una linda imagen de la fuente acá la fuente es de Slumberger en geología del petróleo hay muchas tomé esa y la menciono ya que se la saqué ¿eh? donde vemos las tres etapas ¿eh? ahí vamos a mayor profundidad incremento de la profundidad en este sentido hacia abajo la diagénesis la catagénesis y la metagénesis las ventanas de petróleo y la ventana de gas y fíjense cómo en la zona inmadura que habíamos mencionado recién lo que se forma son todavía no se ha formado petróleo gas biogénico metano gas biogénico se forma que lo habíamos mencionado ya en las clases anteriores ¿cierto? biomarcadores que son fósiles moleculares que son el resultado de procesos biogénicos y que se usan para vincular al petróleo con la fuente ¿está bien? son biomarcadores que se van formando pero finalmente empieza la ventana de petróleo así que se empieza a formar petróleo ustedes ven acá cómo se empieza a formar petróleo cada vez mayor cantidad la materia orgánica ya transformada en querógeno ahora en petróleo y si sigo aumentando la temperatura ya empieza a formarse gas húmedo ¿no es cierto? ¿ven? acá se forma gas húmedo petróleo y gas húmedo petróleo y gas húmedo poco petróleo más gas húmedo hasta que termina la ventana de petróleo ¿eh? y el gas húmedo empieza a transformarse en gas seco ¿eh? en lo que es la ventana de gas ¿eh? es una linda imagen esa ¿está bien? bien así que lo que les quería mostrar hoy era que si esto es una molécula de querógeno ¿eh? y vamos a mayor profundidad y pasamos de la etapa de diagénesis a la etapa de catagénesis esa molécula de querógeno sufre un cracking primario ahí te lo estoy indicando con esas dos cruces rojas la molécula se corta ¿eh? y se forman moléculas de petróleo hidrocarburos líquidos que decíamos de cadena especie molecular o perdón conformadas por cadenas de 15 a 30 átomos de carbono ¿eh? ven como se cortaron ¿eh? las moléculas por si un ejemplo acá hay de una IC3 ¿está bien? pero si seguimos y pasamos a la etapa de la de la metagénesis sufre un cracking secundario esas moléculas vuelven a cortarse por cracking secundario ahora ¿eh? procesos térmicos ¿eh? y tenemos entonces moléculas de gas natural más pequeñas más cortas carbono 1 2 3 4 5 pentano máximo ¿eh? en todo caso si fuera un gas seco ¿eh? y finalmente bueno un resumen que te dejo acá de todo lo que vimos en estas tres este clases sobre la teoría sobre orgánica sobre el origen del petróleo ¿eh? te lo leo para no hacer más largo este esta clase por materia orgánica acumulada entendemos aquellas moléculas orgánicas derivadas de organismos del reino animal o vegetal que se depositaron y se acumularon en una cuenca formando así parte de los sedimentos bien la producción acumulación y preservación de esa materia orgánica no degradada o sea preservada es fundamental para la existencia de rocas generadoras de petróleo y gas natural es decir no toda la materia orgánica alojada en los sedimentos termina este en petróleo o gas la roca generadora es cualquier roca de grano fino rica en materia orgánica que puede generar hidrocarburos como dije recién si se dan las condiciones adecuadas para ello su potencial para la generación de hidrocarburos depende del volumen de esa roca la riqueza orgánica es decir cantidad y tipo de materia orgánica en los sedimentos y su madurez térmica es decir cuánto tiempo estuvo expuesta al calor esa roca sedimentaria rica en materia orgánica la transformación térmica de la materia orgánica es lo que hace que una roca generadora produzca petróleo esto que yo escribí acá ese párrafo lo saqué de un artículo de Oilfield Review volumen 23 número 2 interesante te lo recomiendo leer titulado geoquímica básica del petróleo la geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras como siempre te digo me escribís y te mando material si quieres profundizar sobre algún tema sobre esto se puede profundizar muchísimo bueno finalmente y de acuerdo a los procesos que se generen ya génesis catagénesis y metagénesis parte de esa materia orgánica puede transformarse en petróleo y gas natural bueno con esto terminamos esta serie de o trilogía serie de tres clases sobre la teoría orgánica el origen del petróleo si tenés dudas me escribís yo te contesto te mando material si lo necesitas y después seguiremos con este esa lámina en lo que se refiere a cómo ese petróleo o ese hidrocarburo que ya se ha formado en la roca generadora va a migrar va a salir va a ser expulsado para finalmente quedar entrampado en una roca reservorio si es que hay una roca sello y vamos a estar en presencia de un este yacimiento convencional o no va a salir de esa roca generadora roca madre la que le dio origen y ese hidrocarburo va a quedar alojado ahí en lo que vamos a llamar un yacimiento no convencional como es por ejemplo el de vaca muerta en Neuquén así que bueno nos vemos en la próxima clase